Esto es Alfredo Galás, que vive en Guaxinera. Ahí le va su lolita. En mi corazón hay tristeza Y mi alma está, que llorar está puerto Por una ingrada mujer que me dejó Y nunca más sé de verla Esto te lo dejo a Dios Él borrará mi tristezor Si yo sé pues qué voy a hacer Si no voy a volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío, tengo pasión Estoy pidiendo que me dieran Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Esto te lo dejo a Dios Esto te lo dejo a Dios Él borrará mi tristezor Y ya sé pues qué voy a hacer Si no voy a volver Al fin ni quiero que vuelva ¡Aire!